Señoras y señores, les presento para todos ustedes, la plaza Los Gallos Puebla. ¡Sí, señor! ¡Ahí está el sonido cóndor! ¡Ahí está el sonido cóndor visto desde arriba! ¡Suelta la papa! ¡Ayúdeme con la mano arriba! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Magia! ¡Ahí no va! ¡Suelta la papa! ¡Un éxito más! ¡Dale! ¡Hasta el barren de más cachondo! ¡Para Juanito Live! ¡Toda la banda bailar! ¡Toda la banda bailar! ¡Toda la banda bailar! ¡Ahí está bailando la Salsic Riggis! ¡Baila, goza! ¡Un éxito live! ¡Y toda la banda bailar! ¡Para familia Rivera, Young Girls! ¡Para Samantha, Alina, Oliver, Ronald, Olivia! ¡Para Olga! ¡Para Héctor TV! ¡Siempre con el gigante cóndor! ¡Y toda la gente de San Gerónimo, Coyula! ¡San Martincito, Ayala! ¡Puro! ¡Madrid! 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 ¡Hasta el cielo para el sonido de Inglaterra! ¡Ay, tierra mía, baby! ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¡La gente de San Gregorio! ¡Azompa! ¡Para Mojito, para invierno, para Charmin! ¡Para el Manzana, Sara Blanco! ¡Azompa! ¡Mía, alegría! ¡Aza para Catarro, Gato! ¡Washington Boy! ¡Y los ojos rojos! ¡Se llama Natho Tihuacana! ¡Se llama Natho Tihuacana! ¡Aza para Charly, chamacos locos de la 24! ¡Guapiaxla, Puebla! ¡100% cóndor! ¡Aza para Gato y los Sayayines, Tenseco! ¡Ahí te va! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí está la chaparrita Luisa! ¡Ahí está! ¡Aza para Chompe, para Azuco! ¡Para Guana, Saraquegue! ¡Para Tihuacana! ¡Aza para Tele! ¡Aza para Chompe, para Chompe, para Quezala, Santa Luquita, la Bella! ¡Aza para Tihuacana! ¡Ahí te va! ¡Aza para Chompe, para Pallon, Chompe, Koyal! ¡Aza para Chompe, para Chompe, para Chompe, Para papá Ay, tierra mía, te vengo a cantar Esa noche Mi alegría, te vengo a cantar Ahí está Para todos Te vengo a cantar Para todos los bandos de aquí presentes 100% sonido monor Para Albarra Para Santo Lucas Para Piojo Ayúdeme con la mano de arriba La mano, la mano, la mano Dios nos vio nacer La virgencita nos vio crecer Brooklyn nos vio reconocer Niños, manos Nunca vamos a desaparecer El jefe de que eres el pinche perro Es el orgullo que en la tiendanía La zona que me ha convertido en la tiendanía Para Chango Para Bronco, Sapo, Hacer Para Nostro, Leche, El Grillo, Flaco Shorty, Blanca Para Chaparro, Gemelo, Desmadroso Para Previ Lidl de la vieja Para Chapo, Juni Bueno, Brooklyn y Barrio Tienes una sazonación De las bellas pirámides Quiero mirar Se llama Ya todo el mundo te está mirando Tierra de Dios es Teotihuacán Suéltala papá Suéltala En el cielo estrellas En la tierra mujeres ellas Tania tú eres una de ellas ¿Por qué? Porque te amo Es el orgullo que en la tiendanía La zona geológica de Teotihuacán La hermosa ancien Sánchez Y su galletita Siempre sonido con honor Aza para la onda Yes Otra vez Para Edgar Dulice Y los boilers Los boilers Los Luquita Gus Gus Rani Aza para los juniors Los juniors Señores Ay tierra mía Te vengo a cantar Mi alegría Se llama La Tio Tihuacana País Tio Tihuacán Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Se llama Algunos migramos Otros en el pueblo Nos quedamos Patos locos De Chachihuacan Donde sea representamos México Los hispanos Y toda la gana Ahí te va Para la hermosa Y el pinche parrandero Hoy con el gigante Conor Sonido Conor Sonido Conor Se llama Es el orgullo De la tiendería La subvención Aza para toda la familia Villalbo Maradinez Hasta los ángeles California De parte del Panda Joker Desde la maldita Soledad Morelos Brillo Para toda mi banda De Acapulco La banda de Caleta Ale, Truya Palomares Puro Caleta Si yo te gustan Te vengo a cantar Vámonos Siendo con horas A la victoria Siempre Familia Flores Vaquero De parte del Menón Ferdón José Luis Junior Hoy con el sonido Conor Bueno Junior Menes Video filmación Esperen Juanito Live La Chamba Manía Desde la urbe De Hierro New York